Amigos, bienvenidos a otro video más, mi nombre es Charlie García y déjenme decirles que me siento súper contento de estar acá una vez más con todos ustedes esperando pues se encuentren de lo mejor y que Diosito me los tenga bien de salud Bienvenidos a este contenido, a este video, esperando les guste, sea de su agrado Ahora me encuentro señores con nada más y nada menos que la muñeca ¿Cómo estás? Pues gracias a Dios, estoy bien ¿Estás bien? Está muy bien la muñeca ¿Sí? ¿Bendecida? Muy bendecida ¿Con salud? ¿No te has enfermado? Gracias, no me he enfermado la muñeca Gracias a Dios, ¿verdad? Eso es todo, el tener salud, eso es todo ¿Cómo es la vida de la muñeca hoy acá en El Salvador? Porque acabas de venir hace unos días ¿Cómo es la vida tuya acá? ¿Qué tal te estás pasando tú? Pues muy bien, muy bien me pasó acá ¿Sí? Muy bien ¿Te ves bien bonita? ¿Te ves hermosa? Se mira bien hermosa la muñeca Estás preciosa, estás bien preciosa ¿Qué hace la muñeca en el transcurso del día? ¿Qué hace? ¿Qué haces en el transcurso del día? A ver, voy a vender con mi hermana ¿Vendes? ¿Qué venden? Tostas de plátanos, turrones Para tratar la manera de que caigan una fichita, ¿verdad? Ah, bien Claro que sí Bueno ¿Con quién vives tú acá, en esta casa? ¿Quiénes viven acá contigo? Vive mi cuñado, que se llama Don Irray, y de Sonia, y mis sobrinitas, que ellas son mis sobrinitas, y mi hijo, que se llama Carlito Ahorita no está, porque andan trabajando, mañana ya van a trabajar Andan trabajando Y tú, con tu niño Con mi niño ¿Cuántos años tiene tu niño, muñeca? Mi niño tiene... ¿Cuánto tiene? 11 años tiene mi niño Tiene 11 años, está pequeño todavía, ¿verdad? Aparte de ese niño, porque te hemos dado seguimiento, los suscriptores también te han dado seguimiento Aparte de ese niño, ¿has tenido otro bebé tú? ¿O solamente es el único bebé que has tenido? Solo es el único bebé que he tenido Es el único Sí Tu adoración, lo querés, lo amás Sí, lo quiere la muñeca bastante Lo quiere la muñeca, ¿verdad? ¿Cuál es el saludo que le quieres mandar tú a todos los amigos que van a ver el video, muñeca? Yo quiero mandar un saludo a todos, que sigan apoyando a la muñeca, que le sigan ayudando Y que le sigan, y que manden para los bloques y para la arena, para el cemento, porque a la muñeca le dan el cuartito ¿Necesitas ayuda? ¿La muñeca necesita una ayuda? Ay, pues el cemento ¿Cemento también? El cemento también ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Qué haces tú en el transcurso del día? ¿Del día? Sí, ¿qué haces tú en el día? Aparte de vender, ¿qué más haces? A veces descansamos ¿Descansas un rato? Un rato descansamos ¿Viendola? ¿Viendo la novela? ¿Viendo la televisión? ¿Viendo la televisión? ¿Qué bueno, verdad? ¿Qué bueno? ¿Qué me alegra muñeca? Que te encuentres muy bien Y pues, que te encuentres muy bien de salud es lo importante, ¿verdad? Tus padres, contanos de tus padres Queremos saber, ¿tu mamá? Me llamaba Angelina Pineda, venite ¿Angelina Pineda? Sí ¿Ella ya no está? Ella ya no está Ya no está ¿Tu papá? Mi papá ya me fui a Alfredo Fosa ¿Qué pasó con tu papá? Ya murió mi papá ¿Se hizo cargo de ti? Nunca me reconoció como una hija ¿Nunca te reconoció? No O sea, pero tú te criaste con tu mamá No, porque mi mamá cuando... De siete años quedaste De siete años quedaste Siete años tenías tú cuando ya tu mamá ya no está Cuando mi mamá ya me murió ¿Cómo fue tu infancia, muñeca? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue una niñez trabajadora o fue una niñez de jugar? No ¿Cómo fue? Niñez triste, que nos maltrataba a mi hermana Que mi hermana mucho nos maltrataba cuando murió mi mamá que me llama Romelia ¿En serio? ¿Trabajabas mucho? Contanos un poco de eso Trabajaba bastante y mucho... Nos maltrataba a ella cuando murió mi mamá Entonces, yo nunca me reconocieron como una hija Cuando murió mi mamá, todas las regalaron De repente hay muchas personas, amigos, que pasan por esto Que no se crecen con sus papás y se crecen con otras personas Y vienen como quien dice a sufrir más, ¿verdad? ¿Sufriste tú bastante en tu niñez? Sí, sufrí bastante ¿Sufriste? Sufrí bastante la muñeca Sí ¿A los cuantos años tuviste tu primer hijo? Tu único hijo que tenés ¿A los cuantos años, te acuerdas? ¿Cuántos años tiene tu niño? Tiene 11 añitos 11 años ¿Hace 11 años tuviste? Y ella tiene 30 años, va a cumplir en febrero 30 años, va a cumplir en febrero ¿30 añitos? ¿Está bien joven la muñeca? Está bien joven la muñeca, que la muñeca va a cumplir 30 años Para estar de cumplir el año Está bien jovencita la muñeca Porque le manden a la muñeca un pastel Un pastel Y una piñata ¿Cuándo cumple años la muñeca? ¿Cuándo cumple años? ¿Cuándo cumple años y a ti? El 2 de febrero El 2 de febrero Ay Dios, ya pasó Pero, primeramente Dios y tengamos vida muñeca Vamos a estar celebrando el próximo año Que ya casi va a ser Ya casi va a ser Ya estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Febrero Cinco meses Cinco meses Sí, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero Cinco meses En cinco meses vamos a estar aquí Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Con toda la muñeca Aquí estamos Con toda la muñeca Aquí estamos Es bien divertida la muñeca Y muy, muy Vamos a estar cantando Cumpleaños, feliz Cumpleaños, feliz Es bien divertida Es bien divertida la muñeca Muy buena onda, muñeca Y pues Esperamos en Dios, ¿verdad? Que pues sigamos adelante cada día Y pues Que las personas te apoyen, ¿verdad? Eso es lo que tú piensas Las personas me apoyen y todo Y que me manden para la piñata y para el pastel Para la piñata y para el pastel Ya la muñeca está pensando Ya que ya va a ser febrero, miren Ya va a estar de nuevo Va a estar la muñequita de cumpleaños Ya va a estar Tiene que mandarle las cosas del cumpleaños Va a estar tiernita Una tiernita la muñeca Va a estar tiernita la muñeca Te acabas de pintar el pelo Te lo acabas de pintar ¿Cuándo te lo pintaste? Cuando estaba en Honduras Me lo arreglaron el pelo Ah, ya te lo arreglaron Pero se te ve bien bonito Sí, mira, me mira bien bonito Se te ve bien bonito el pelo Bueno, que andas hermosísima toda Toda, toda, toda Andas hermosa Toda, todo bien hermosa En los videos que yo vi anteriormente Se baña rápido la muñeca Bueno, muñeca Entonces Vamos a continuar con más amigos No olviden siempre suscribirse Dejar esos likes Y esos comentarios Que me encantan Todos esos comentarios Siempre que se escriban Sí, déjenle sus comentarios A la muñeca también Y a la muñeca Ayúdenle Sí, ayúdenle a la muñeca En los zapatos En ropa En las sandalias En todo Zapato Ropa De todo a muñeca De todo Así es que bueno También déjenle Como les digo En los comentarios A la muñeca Déjenle sus comentarios Díganle que se ve bien hermosa Bien guapa Y a la muñeca Le mandan Va a estar el cumpleaños Le mandan Le mandan el dinero Para la piñata Para el pastel Te gusta celebrar El cumpleaños Muñeca ¿Te gusta celebrar El cumpleaños? Me gusta celebrar El cumpleaños Te gusta Los dulcitos Los dulcitos La piñatita La piñatita Los gorritos Los gorritos Los sanguich Los sanguichis Y la soda Que no puede faltar Que no va a faltar Para la muñeca ¿Qué pasó Con tu terreno? ¿Qué pasó? Es que ya lo repartieron En Corinto Dice el terreno Que me ha dejado Mi mamá Pero como dicen Que el terreno Porque me tocaba A mi Dice que le mandaron Los papeles Las escrituras ¿Quién? Y una hermana mía Dice que lo dejo Que llama Romero Y que me lo dejó Mi mamá Pero cuando ella Se me murió Dice Amigos Yo pues Estamos conversando Con la muñeca Conversando un poco De su vida Un poco de lo que Ella actualmente hace Y pues Hay algo Muñeca Que quisieras Que Que algunos amigos Te apoyaran Que me dan dinero Para poner un negocio ¿Qué quisiera? Que me dan dinero Para que pongan un negocio En la muñeca Que vender ropa Ah vender ropa Vender zapatos ¿Eso quisieras tú? Eso quisiera Quisieras vender ropita Zapatos Y zapatos Muy buena pensada Muy buena pensada Muy buena pensada La verdad muñeca Es que hay que tratar La manera de De sobresalir ¿Verdad? Hay que tratar La manera siempre De De ver Que se va haciendo Para tratar La manera de jalar Como decimos Los frijolitos ¿Verdad? Acá en nuestro país Así es Los frijolitos Y el arroz Amigos Nos encontramos Con la muñeca Nos encontramos Con la muñeca Mire Acá Nos hemos venido A visitarla Y pues Déjenme decirles Que traigo Una sorpresa También Pero esto Lo van a ver En el próximo video La sorpresa Que te traigo Y La sorpresa Que le traigo No venimos No venimos Con las manos vacías Venimos ¿Verdad? Este Traemos algo Que pues yo sé Que te va a gustar Muchísimo Y pues No le vienen A la muñeca Con las manos vacías No le vienen A la muñeca Con las manos vacías No señor No que le vienen No que la muñeca Le trae un montón de cosas Déjenme decirle Que yo me siento contento De que una persona Una suscriptora Que es fiel seguidora tuya Te manda muchos besitos Y te manda muchos abrazos Muchos abrazos Le mandan a la muñeca Esa persona Esa persona me dijo Que te diera muchos saludos Y también te manda algo Como les digo Que ya lo vamos a ver En el próximo video En el próximo video Lo vamos a ver Lo que le traemos A la muñeca Lo que le traigo Así que denme seguimiento Por favor Suscríbase al canal Charly El Salvador Esas manitas arriba Y por supuesto Comparta también el video Para que la muñeca Lleguen a más corazones ¿Verdad? Para que la muñeca Lleguen a más corazones Y a todos los amigos Que también quisieran Ayudarle a la muñeca A todos los amigos Que quieren estar siempre Apoyándola Apoyándola en toda la muñeca En toda Así que usted lo puede hacer Muñeca A la invitación Una vez más Que le quieras hacer A las personas Y con que quisieras Que te apoyaran Porque de esto Se trata el video Me apoyaran en la comida En el cemento En el bloque Y Y Para que me ayuden A hacer el cuarto El cuartito El cuartito ¿Dónde vives actualmente? Me gustaría conocer muñeca ¿Dónde? ¿Dónde dormís? Allá duermo ¿Dónde? ¿Podemos ir a ver? Sí Vamos a ir a ver Acompáñenme amigos Vamos a ir a checar Vamos a Sin mover la cámara Vamos a ir a checar ¿Dónde vive actualmente La muñeca Y dónde duerme? Aquí van a la muñeca Y ahí está bonito Se los moja Se les moja Todo se moja Ok Aquí van a la muñeca Mire cómo se los moja Esta tabla hay puesto Mira ¿Y por qué se moja acá adentro? Muñeca ¿Está rota alguna lámina? ¿Hay láminas rotas? Sí Como cae todo el agua En las otras Se viene el agua Aquí vive la muñeca Entonces Ah entonces Aquí quieren hacer el cuarto ¿Dónde? Sí Este es el cuarto De la muñequita Ajá de la muñequita Ah mire Usted puede aportar amigos Si usted quiere aportar Puede hacerlo A través de 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 ella ¿Verdad? Directamente O a través de mi persona Pues muchas personas Confían en mí Y déjenme decirles Que yo les agradezco mucho ¿Verdad? Por estar confiando Siempre en su servidor Y déjenme decirles Pues que toda ayuda Toda ayuda Va a venir a parar A las manos ¿Déjenme sus manos? A las manos De la muñeca A las manos De la muñeca Eso ténganlo por seguro Tenemos un corazón Que está latiendo Que está latiendo Las 24 horas Y tenemos Una Tenemos Aquello que se le llama Humanismo Por los demás ¿Ok? Así es que si usted quiere Apoyar Para lo que es el cuarto De la muñeca Lo puede hacer ¿Ve? Lo puede hacer Está bien rota la lámina ¿Verdad? Y entonces me decía usted Que por el área De atrás Se viene el agua Por bajo Y se moja todo Sí, allá atrás Se lo moja aquí Debajo de la cama De ella Y baja en la cama Vean amigos Vean Está bien húmedo Acá ¿Verdad muñeca? Porque se lo pone Muy aguado Sí Eso vemos Bueno Ya venimos a mostrarles ¿Verdad? Un poquito acá De cómo De cómo vive la muñeca Vamos muñeca Vamos a sentarnos De cómo vive acá ella Si usted quiere apoyarle Pues lo puede hacer ¿Verdad? Si está usted En la disposición De quererle apoyar Pues lo puede hacer Nosotros pues yo En lo personal Como les digo Me siento súper contento Porque Me siento súper contento Porque Hay una persona Muñeca Que ya te decía Primero que nada Te mando saludos Y también te mando Unas cositas Que eso yo quiero Que me acompañen Al próximo video Para poder ver Qué fue lo que le trajimos A la muñeca Pero Qué fue lo que le trajeron A la muñeca Sí Así que vamos a prepararnos Para ver el próximo video El próximo video Aquí estamos muñeca Y pues Esperamos ¿Verdad? En Dios Puedan apoyarte En todas tus decisiones En todo lo que tú pidas Y solicitas A los amigos En todo lo que pide la muñeca Porque tenés muchas personas Que te quieren muñeca Muchísimas Tienes la muñeca Muchas personas Que me quieren Muchas personas Te quieren mucho Y eso Es de aplaudir De aplaudir Que quieren a la muñeca Es de darle un aplauso A todas esas personas Que están siempre apoyando A la muñeca Y pues Cualquier cosa Muñeca Acá tenés un amigo Tenés un hermano Tenés a tu servidor Que en lo que se pueda Aquí vamos a estar Por medio De los amigos Vamos a estar acá Contigo Apoyándote en todo lo que se pueda En todo lo que se pueda Muchas gracias muñeca Por haber platicado Un ratito conmigo Y ahorita Pues vamos a A otras cositas A otras cositas Vamos a otras cosas Y pues Amigos Esto fue la entrevista Con la muñeca Muñeca Digámosle adiós a la gente Adiós Cuídense mucho Cuídense mucho Chao 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 chao